Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Amén. 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 Antífona. Amén. 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 santuario Israel fue su dominio, el mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa mar que huyes y a ti Jordán que te echas atrás? Y a vosotros montes que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid y ve del lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Antífona. Dijo Jesús, no temáis, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea que allí me verán. Aleluya. Las bodas del Cordero. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder de nuestro Dios son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Alabada al Señor, siervos todos los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Jesús, no temáis, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea que allí me verán. Aleluya. Lectura de la Carta a los Hebreos. Jesús, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio eterno de aquí que tiene poder para llevar a la salvación definitiva a cuantos por él se vayan acercando a Dios, porque vive para siempre, para interceder por ellos. Y tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía, santo, sin maldad, sin mancha, excluido del número de los pecadores y exaltado más alto que los cielos. No tiene necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer víctimas cada día. Primero, por sus propios pecados y luego, por los del pueblo. Esto lo hizo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Este es el día en que actuó el Señor. Aleluya. Sea él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Antífona. Entró Jesús y se quedó con ellos, y estando juntos a la mesa, tomó el pan y rezada la bendición lo partió y se lo dio. Aleluya. Cántico. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entró Jesús y se quedó con ellos, y estando juntos a la mesa, tomó el pan, y rezada la bendición lo partió y se lo dio. ¡Aleluya! Preces Oremos a Cristo que resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre y digámosle Cristo, que vives por siempre para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Acuérdate, Señor, de los que se han consagrado a tu servicio, que sean para tu pueblo ejemplo de santidad. Cristo, que vives por siempre para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Concede, Señor, concede, Señor, el Espíritu de justicia a los que gobiernan las naciones, y haz que trabajen en bien de la paz, para que todos podamos vivir según tu ley. Cristo, que vives por siempre para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Cristo, Salvador, que con tu triunfo has iluminado el mundo entero, y con tu resurrección, concede la paz a nuestros días, y multiplica los bienes de la tierra, para que los pobres puedan gozar de la riqueza de tu bondad. Cristo, que vives por siempre para interceder por nosotros, escucha nuestra oración. Cristo, Salvador, que con tu triunfo has iluminado el mundo entero, y con tu resurrección has dado a los hombres, una prenda de su inmortalidad, concede la luz eterna a nuestros hermanos difuntos. Cristo, que vives por siempre para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos que la celebración de estas fiestas aquí en la tierra, nos lleve a gozar de la eterna alegría en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.